La Policía Nacional en Tame logró la captura de un presunto guerrillero de las disidencias de las FARC con un arma de fuego. El subversivo estaba amenazando el sector del comercio porque tenían que cerrar sus negocios. En las últimas horas, la Policía Nacional en el municipio de Tame logró la captura de un presunto guerrillero de las disidencias de la FARC, que estaría intimidando a los comerciantes a cerrar sus negocios. La comunidad nos realiza una llamada al cuadrante donde nos informan que en la parte del centro están obligando a la comunidad que cierre. Inmediatamente nosotros desplegamos nuestro Ejército Nacional, nuestra Policía Nacional para que conozcan el caso. Llegamos y se captura en flagrancia a una persona que estaba amedrantando a la gente con un arma de fuego. Según el comandante de la estación de policía de Tame Mayor, Oscar Chávez, en el momento de la requisa se le logra incautar un arma de fuego y publicidad alusiva a las FARC. Al lograr la requisa de esta persona se le logra incautar unos elementos alusivos a las FARC, donde en estos momentos se está dejando a disposición de la autoridad competente para la legalización de la captura de esta persona. El acto oficial manifestó que este operativo se realizó entre la Policía y el Ejército Nacional en el municipio de Tame. Sí, todos estamos trabajando aquí de la mano con nuestro Ejército, dándole una seguridad a nuestro municipio de Tame. La situación de orden público en la cuna de la libertad ha estado un poco compleja, pero las autoridades están para brindar la seguridad. Ha estado un poco complejo aquí en nuestro municipio, pero decir a nuestra comunidad que estamos trabajando por ellos para que ellos tengan una tranquilidad, una convivencia en paz. El subversivo capturado con un arma de fuego en Tame fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.